Estas rimas en la pista son como fuego cruzao Check it out, siente pa'o, listen to me now Que la pacha está devuelta con el estilo que fraude Sigiri bingi pao, ten cuidado con el que pao Estas rimas en la pista son como fuego cruzao Check it out, siente pa'o, listen to me now Que la pacha está devuelta con el estilo que fraude Alegría, bong, 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 chubi, dobi, doba Sigiri bingi pao, ten cuidado con el que pao Quien llegó en Artifici del Flow Quien se roba el show y anda criollo Estas rimas en Artifici con el que pa' que suena hasta en Loma A ti y los altos, Brooklyn, Bronx, Queens Llevando mi ride, mi swing a la comunidad, a ti me llega Corrate duro que esto ya llegó a los barrios Te han escuchado hasta los hijos de los empresarios Porque varios, pero eso seguimos trabajando a diario Mientras la tierra da vueltas sobre su imaginario Mi ropa está del más sencillo Una libretica, un lapicero y un librito en el bolsillo Con lo necesario pegando ladrillos tras ladrillos Construyendo mi castillo sin caer el cuello en pasillo That's right Me levanto high, prendo mi live, me saco twice Me pongo los nines, salgo en la bike con style Mientras que muchas temporales, dos rojos Yo tomando agua y coquechando mi aire con un bye-bye Sigiri bingi pao, ten cuidado con el que pao Estas rimas en la vista son como un foco cruzao Check it out, siento el bao y dicen to me now Que la facha está de vuelta con el estilo que prao Sigiri bingi pao, ten cuidado con el que pao Estas rimas en la vista son como un foco cruzao Check it out, siento el bao y dicen to me now Que la facha está de vuelta con el estilo que prao 1, 2, 1, 2 Coro, la gente no vacila porque no respeta su mamá No viene el coro, coro, vacila el coro Tu siente el coro, 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 coro Ya estuvo bueno ya Sigue mi mi que pao, descuida con el que pao Estas rimas en la pista son como un forgo cruzao Che bien au, siente pao, es el tome nao Que la mancha está de vuelta con el estilo que frao Sigue mi mi que pao, descuida con el que pao Estas rimas en la pista son como un forgo cruzao Check it out, el te pao, es el tome nao Que la mancha está de vuelta, dices yo Y dice guayú guayú Y dice guayú guayú Y dicen ye 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 Y dicen guayú guayú Y dicen guayú guayú Y dice ye 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 Y dice ye 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 ¡No, no, no! ¡Norahía! ¡No, no! ¡Phritar, brutal! ¡Fenomenal!